Me dice, vamos a demandar a la compañía por no sé cuántos millones de dólares. Decirme, güey, nos cayó una demanda y tú firmaste, esta es tu firma, es tu problema. Pues esto es un negocio y tienes que entender que hay que sacar provecho. Le digo, sí, nada más. A entrevistarme porque a la hora que viene la demanda me habla el departamento legal. Recientemente el estado de salud del comediante y actor mexicano Eugenio Derbez ha tenido muy preocupado a gran parte del público que lo admira. Todo comenzó hace unos días atrás, cuando se dio a conocer la noticia de que este famoso actor había padecido un fuerte accidente. Y si bien no estaría tan delicado, hay que destacar que sí, quedó bastante afectado de salud. Y a pesar de que hasta el momento del accidente no se dieron grandes detalles, lo que sí se ha revelado recientemente es que Eugenio Derbez no piensa quedarse de brazos cruzados. Pues ya incluso planea tomar acciones legales en contra de esta famosa compañía de videojuegos que produjo el juego que desencadenó su accidente. Y aprovechando que se encuentra en el famoso país de las demandas, donde todo es exigible en juzgados hasta que no se demuestre lo contrario, luego de que se rompiera el hombro jugando a la realidad virtual, el famoso comediante entonces estaría buscando entablar una millonaria demanda contra una compañía de videojuegos de la ciudad de Atlanta. Y es que según cuentan, Eugenio estuvo señalando que el dispositivo colocado en su cabeza fue lo que le causó que él perdiera el equilibrio y cayó estrepitosamente sobre su hombro, el cual evidentemente sintió como si se le rompía prácticamente en pedacitos. Y ante tal testimonio los abogados del actor coincidieron en que hay material suficiente para solicitar una buena demanda de millones de dólares por haber puesto en riesgo su integridad y sobre todo su vida. Y en base entonces a este argumento se están juntando todas las evidencias del hospital, como son las facturas de los pagos, los honorarios médicos, los estudios y la valoración de su movilidad y hasta un peritaje explicando por qué se puso en riesgo su vida. De forma que si los abogados logran organizar un buen caso, es muy probable entonces que Eugenio Derbez gane mucho dinero. Pero mientras todo esto ocurre, por ahora ya circula la información entonces de que este famoso comediante ya fue intervenido quirúrgicamente el pasado martes 30 de agosto. Todo esto para que le reconstruyeran el hombro, que se había roto en prácticamente 11 pedazos. Y pese a que todo salió muy bien en la operación, no es un secreto para nadie que ahora al actor le espera una larga recuperación. Así que tal parece entonces que ante tales momentos de adversidad, Eugenio Derbez ha visto su negocio redondo, pues obviamente él tendrá que pasar un largo tiempo de recuperación y de reposo que le va a impedir dedicarse a lo que tanto le gusta. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.